Sí, la verdad que la ciudad de San Carlos es dentro de todo, siempre es una ciudad que se destaca por el trabajo de su gente, por todo. Este año hemos tenido, lamentablemente, pérdida de personas muy valiosas en la ciudad, en la comunidad, que a todos un poco nos golpea, pero es una ciudad que siempre se ha repuesto y que pone el empeño, así que le dejamos a toda la gente, no sé si ya la palabra feliz es fiesta, pero que lo pasen en tranquilidad, en paz con su familia, que puedan disfrutar y que el año que viene sea un año de menos sobresalto para todos, no solamente para un sector de la ciudad, porque fue muy difícil y complicado lo que fue este 2018.